35 minutos de la tarde del día de hoy, a esta hora continuamos con el balance de los 10 años de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Desde el cuartel de la montaña se encuentra nuestro compañero Luis Enrique Araujo y nos tiene más detalles. Te escuchamos Luis. Entonces, en la participación de Libre... Sí, seguimos acá trabajando para todos ustedes desde el cuartel de la montaña. En efecto, continuamos haciendo estas entrevistas en esta red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Y ahora tenemos otra invitada muy importante en todos estos acontecimientos que ha vivido América Latina, sobre todo hace unos cuatro años. Se trata de la compañera Patricia Rodas, quien estuvo al frente de aquella lucha cuando fue expulsado en un golpe de Estado el expresidente Zelaya. Y usted también asumió la batuta en defensa de su pueblo. Hoy nos encontramos acá, en este encuentro de intelectuales, tratando de hacer un aporte a la revolución bolivariana, pero sobre todo un aporte desde la revolución hacia los pueblos. ¿Cuál puede ser ese aporte de los intelectuales y de este encuentro del día de hoy? Bueno, es fundamental señalar dos hitos que yo creo que tienen que ver con nuestra presencia y nuestro encuentro en esta hermana patria, ¿no? En primer lugar, que coincide estos 10 años de fundación de la red por el comandante supremo Hugo Chávez Fría, con los 10 años de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y además con los 20 años del primer encuentro de Chávez con Fidel. Es una fecha emblemática que ocurre justamente en el santuario de América Latina y del Caribe. Aquí están sembradas las esperanzas, los restos y además la herencia suprema que nos ha dejado Simón Bolívar y el comandante Chávez. En este santuario, en esta fecha emblemática, hemos venido en un brazo de solidaridad, intelectuales, movimientos sociales y artistas de todo el mundo, representados en más de 300 figuras fundamentales de la academia, del pensamiento y de la lucha de las sociedades en cada uno de nuestros países. Para poder manifestarle al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano, pero también a los pueblos de Nuestra América, de América Latina y del Caribe, que estos embates crecientes que se van viendo en la desesperación de un imperio que ha perdido la cancha de los recursos que han robado a nuestros pueblos, del futuro que ha cercenado a nuestros pueblos, de los sistemas de dominación que se han implantado a sangre y a fuego, se acabaron, se van acabando y van siendo derrotados por la fuerza de los humildes, de nuestros compatriotas que estaban hasta hace dos décadas condenados al desamparo y que ahora son la esperanza para una vida y un futuro que es posible construir con esa fuerza que nos deja y que sostiene el presidente Nicolás Maduro. Desde Venezuela, los gobiernos hermanos que desde proyectos fundamentales, progresistas y revolucionarios sostienen también la honra de nuestras luchas y además de las fuerzas políticas y los pueblos que luchan por la conquista del poder para crear un proceso de emancipación, de autodeterminación y dignidad de la soberanía popular. Desde este mismo cuartel de la montaña, donde está sembrado nuestro comandante eterno, desde esos mismos, desde nuestro camarógrafo, escenarios de este hermoso castillo, se dirigió nuestro comandante, la rebelión, la heroica rebelión militar del 4 de febrero de 1992. En una oportunidad el comandante Chávez dijo que las fuerzas telúricas liberadas en aquel día seguían en expansión. ¿Cómo esas fuerzas en expansión se perciben en las Honduras de hoy en día? Esas fuerzas de expansión fueron potentes y llegaron hasta todos los confines de nuestro continente. Recordemos que el comandante Chávez continúa y profundiza un proceso revolucionario que tiene una explosión absoluta desde Cuba con nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y que se sostiene sobre la base de jóvenes revolucionarios que en Nicaragua, que en Bolivia, que en Ecuador y que en todos los países de nuestra América fueron capaces de levantar esas voces de lucha. Hasta que un día un aparente silencio parecía bañar y cubrir como una nube nuestro continente. Casi, casi daba la impresión que había terminado toda una hora era de ascenso hasta que justamente explota desde Caracas, desde este cuartel del 4 de febrero, quien nos traería nuevamente la llama encendida que había dejado como un faro el comandante en jefe. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta en Honduras? Recuerde, y se lo digo porque claro, se nos recuerda como la protagonista de un momento de defensa de nuestra autodeterminación y soberanía popular desde nuestras tareas de cancillería después del golpe de Estado, pero en Honduras construimos junto a los pueblos de América Latina y del Caribe y bajo la vanguardia del comandante Hugo Chávez Frías, un proceso inédito. Pero Honduras, que hasta entonces se le conocía como la plataforma de agresión imperial y militar contra las revoluciones y los procesos progresistas del continente y de la región, integraba, hasta entonces se conocía ahí, integra un gobierno de poder ciudadano que además conforma la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y comienza un nuevo proceso de construcción que obviamente recibiría la respuesta del imperio con un golpe de Estado. Lamentablemente en televisión el tiempo es muy corto, por eso me disculpa que... No, no, claro, perdón. Pero para cerrar esa idea que es muy importante conocer, sobre todo las nuevas generaciones, la realidad de lo que vive el pueblo hondureño a pesar de aquel golpe de Estado contra el presidente Zelaya en aquel momento, hoy es la primera fuerza política la que usted representa en Honduras. En ese sentido el mensaje, lo que representa la revolución bolivariana, ¿de qué manera es un combustible para estos pueblos beligerantes del continente? ¿Y cuál es el rol que le toca asumir al pueblo venezolano? Muy corto porque despedimos. Muy importante. En Honduras nos hemos convertido en la primera fuerza política gracias a la confluencia del movimiento social, de las fuerzas políticas y además las fuerzas políticas emergentes desde un sector de la población que lucha por la recuperación de sus derechos fundamentales. ¿Por qué la responsabilidad del pueblo bolivariano? Porque desde aquí se reconstruye la posibilidad y la esperanza de tener la vanguardia de los procesos revolucionarios en el continente. Volver a pensar el socialismo fue posible gracias a la revolución bolivariana. Volver a pensar en la autodeterminación de nuestros pueblos fue posible gracias a la revolución bolivariana. Volver a pensar en el respeto irrestricto de la soberanía popular que tiene que ver con derechos democráticos y derechos humanos fundamentales fue posible gracias a la revolución bolivariana. Y es esa bandera la que corresponde a este pueblo, incluso por parte de aquellos que hasta hoy, confundidos por las maquinarias mediáticas del imperio, se oponen a este proceso dentro de este hermano país. Pues esta revolución garantiza la vida y el futuro de sus propios hijos y nietos y las generaciones que vendrán por delante. Y aquí, en este lugar, hemos sembrado el alma de esta revolución que sostiene este faro fundamental y las convicciones que nos mantienen a la vanguardia, no solamente del pensamiento como esta red, sino también de la acción revolucionaria a favor de los cambios fundamentales que por siglos han reclamado nuestros pueblos. Totalmente agradecido con esa poesía histórica de lo que significa en este momento histórico y son las fuerzas en expansión de la escala del comandante Ernesto Hugo Chávez que se perciben acá en este encuentro y clausura de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Manténgase muy atentos a nuestra programación que seguiremos informando los detalles de este encuentro. Adelante Estudios.